Para hablar sobre este tema nos acompaña esta noche la abogada penalista Romichan. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a ti Tatiana por la invitación. A ver, la UIF ya había alertado hace algunos meses que Dina Boluarte tenía más de 16 cuentas aproximadamente entre personales y mancomunadas y que había recibido ahí cerca de un millón de soles. En ese momento el Contralor dijo que había investigado a la Presidenta en su etapa de ministra entre el 2016 hasta el 2022 específicamente y que no había encontrado nada irregular. Lo que dice hoy el señor Nelson Schack es el periodo de Presidenta, es decir, tendría que haber hallado nueva información y cosas distintas relacionadas a estas cuentas bancarias. Al parecer sí, ¿no? Lo que él dice es que producto de ese análisis en ese periodo él habría encontrado un desbalance por cuentas que no habrían sido reportadas y ingresos que tampoco podrían respaldarse en lo que ella habría recibido como funcionaria pública. Porque recordemos que todos los funcionarios, todos los años, están en la obligación de llenar esa declaración. Y ojo que esto no tiene nada que ver con el tema de los Rolex, lo cual agrava un poco la situación. Porque el tema de los Rolex, según la Presidenta, se está considerando así de momento, aunque eso está en investigación fiscal, pero fueron préstamos. Entonces, de eso no está hablando el Contralor, está hablando de dinero líquido, dinero en cuentas bancarias. Y bueno, vamos a ver, producto de lo que él investigue y de los descargos que la Presidenta presente, finalmente si realmente existe un delito que sería en este caso el enriquecimiento ilícito o simplemente una infracción administrativa porque, como dijo el Premier, no se llenaron correctamente los datos. Ya, pero ¿qué tan cierta es esa versión? Que ella pueda decir que no sabía, que tenía esas cuentas, porque claro, lo que ha salido así el gobierno es que son cuentas antiguas, cuentas que no tenían dinero, que apenas tenían un sol, dos soles y que no es necesario declararlas. ¿Qué tan cierto es esto? No, a mí me sorprenden un poco esas declaraciones, ¿no? Porque todos los funcionarios públicos saben que se deben regir por el principio de transparencia y que justamente la razón por la que tienen que llenar esas declaraciones juradas es para evidenciar todo el patrimonio con el que cuentan. Es más, normalmente ocurre la inversa, ¿no? Que los funcionarios ingresan al cargo y tratan de colocar todo lo que puedan para que luego no se diga, uy, incrementase tu patrimonio indebidamente y no lo puedes justificar. Entonces son muy cuidadosos en colocar todas las riquezas, entre comillas, que puedan tener para que luego no se piense que algo de lo antiguo se compró cuando ellos ocuparon el cargo público. Pero por el contrario, es más, tenemos casos, ¿no? El de la biblioteca sobrevalorada en un millón de soles de un congresista donde él trataba más bien de inflar el patrimonio para que luego no se note que él había recibido dinero indebido en la etapa de funcionario. Pero el caso de la señora Balbuarte es lo opuesto, ¿no? ¿No? Singularmente. Ella más bien se había olvidado de colocar información que reportaba un patrimonio mayor. Entonces... Pero no es creíble, ¿no? Esa versión de me olvidé de colocar, que sabía que no tenía cuentas ahí. Y siendo ingenuos, incluso yo creo que hasta es un poco irresponsable, ¿no? Porque siendo la primera funcionaria pública, ¿cómo puede argumentar? No sabía llenar, me equivoqué entre el número de la tarjeta y el número de la cuenta. Exacto. Y no era la primera vez, además, que era funcionaria pública y que ha llenado ese tipo de declaraciones por otro lado. En todo caso, ella sí tuvo que haber completado con todas estas cuentas, por más que tuvieran un sol o tuvieran dos soles. Y aquí lo importante va a ser saber cuánto dinero hay en estas cuentas. Eso es lo que ella va a tener que responder. Sí, porque además ese es el delito de enriquecimiento ilícito. Es justamente el desbalance entre lo que me ingresa formalmente por mi trabajo y lo que yo tengo en mi patrimonio en las cuentas. El desbalance, el hecho de que no cuadre, ya configura un delito y la persona que tiene que probar que no existe el desbalance es el funcionario, no es el fiscal. Es como una especie de inversión de carga de la prueba, ¿no? Y es un delito grave que puede llevar hasta los ocho años de cárcel. Ocho años de cárcel. Y que se puede ir avanzando la investigación en tanto ella siga como mandataria. Ah, por supuesto. Y además que va a sumarse, y eso lo ha dicho ella el Contralor, lo que encuentren lo van a mandar a la Fiscalía para que se sume al caso de los Rolex, que ella también tiene. Porque esa investigación inicia, como bien decías, con el tema Rolex e igual es el mismo caso de desbalance patrimonial. Exacto. O sea, tendríamos dos delitos. Enriquecimiento ilícito, que es el tema del desbalance, y corrupción de funcionarios por el tema de los Rolex que fueron dados, entre comillas, en préstamo. ¿Ha sido responsable, Nelson Shaka, en revelar esa información, como decía más temprano el señor Adrián Sen, porque se revela el secreto bancario de la Presidenta y que esa es una investigación que tendría que darse en reserva? Bueno, a ver, en realidad la Contraloría suele hacer ese tipo de anuncios cuando se trata de funcionarios públicos de alto nivel. No es la primera vez que lo hace. Y sí es trabajo de la Contraloría realizar estas investigaciones. Eso es lo que dice la ley. Ahora, lo que él ha comunicado es que le ha comunicado, le ha informado a la Presidenta que está iniciando esta investigación por el desbalance e incluso dice que se lo ha comunicado el 1 de julio. Y no ha dicho cantidades, no ha dicho números de cuenta, no ha revelado datos vinculados al patrimonio, a la reserva que tendría la Presidenta. O sea, no creo que por ahí haya una infidencia. Más bien, yo creo que la denuncia del Contralor ha venido de la mano con yo se lo comuniqué el 1 de julio y han recortado presupuesto a la Contraloría o hay un proyecto de ley que busca recortar el presupuesto. ¿Te parece que eso tiene relación directa con el anuncio que hace el Contralor, la investigación que hace y con el recorte de presupuesto a la institución? Es lo que él de alguna manera ha dicho. Él ha dicho yo se lo comuniqué el primero, además lo dice de manera inmediata. Lo comuniqué el primero y resulta que ahora ya a los pocos días tenemos un proyecto de ley que le busca recortar presupuesto a la Contraloría. Bueno, digamos que esa es una coincidencia, pero lo cierto es que cualquier proyecto de ley que apunte a hacer un recorte presupuestario no va a impedir ni tendría por qué impedir que la Contraloría haga su trabajo no solo para el caso de la Presidenta, sino para cualquier caso. Entonces, tampoco es que eso vaya a ayudar mucho a la Presidenta que digamos. Claro, y claro, del otro lado el gobierno dice esta es una respuesta de Nelson Schack porque ya el gobierno anunció el que sería su sucesor o la propuesta para que reemplace a Nelson Schack que está por terminar funciones, pero sea cual sea el caso, la Contraloría se ha politizado. De alguna manera, ¿no? Yo creo que a lo que tenemos que apuntar y a donde tenemos que prestar atención es a los montos, es a las cifras y es a si realmente existe o no un desbalance. Los números no mienten, ¿no? Y como dice el refrán, ni la tos, ni el dinero, ni el amor se pueden esconder. Así es que viendo los números, viendo las cuentas, si no cuadra es muy simple. Simplemente ahí hay desbalance patrimonial y por tanto hay delito de enriquecimiento ilícito si es que ella no puede justificar sus ingresos. Y ya esa labor, independientemente de las calificaciones o no que haga el Contralor, hay que dejársela a la Fiscalía, que es el lugar donde se tiene que hacer estas investigaciones. Entonces el Contralor, bueno, está anunciando que ha encontrado ciertos hallazgos, pero eso automáticamente no significa que exista un delito. Ese informe tendrá que pasar al Ministerio Público y ya la Fiscalía tendrá que pronunciarse. Tomando en cuenta que, claro, como ella es Presidenta de la República actualmente, no es posible hacer mayor trámite sin previo permiso del Congreso. Pero este proyecto podría ser interpretado, según lo que ha dicho el Contralor, como una obstrucción, teniendo en cuenta que él dice, me están recortando presupuesto. Yo tenía el 2% del total de cada obra para hacer control concurrente y ahora voy a tener apenas el 0.5%. ¿Podría ser una obstrucción por parte del gobierno, en tanto que él está liderando esas investigaciones? Yo creo que él lo interpreta así, pero en realidad no es tan cierto, porque ese recorte presupuestario es para el próximo año. No se va a aplicar de manera inmediata, tengo entendido. Es más, es un proyecto de ley, ni siquiera se ha aprobado ya. No, entonces, la verdad, eso no impediría o no le va a generar a él ningún tipo de obstáculo en la investigación contra la Presidenta que él acaba de comunicar públicamente. Claro, él habla de que a esto le restaría competencias de cara hacia el futuro, efectivamente. Sí, o sea, sería a partir del próximo año. Y bueno, vamos a ver si la norma prospera y vamos a ver también... Pero Congreso y Gobierno juegan en pared, así que eso no... Es muy probable, pero también vamos a ver, para hacer, yo diría, objetivos, cuáles son los efectos o los beneficios o avances que ha tenido la Contraloría a nivel de fiscalización. Bueno, mañana, ¿no? Va a haber una conferencia de prensa, así que ahí nos tendrán que decir efectivamente qué se ha hecho y si efectivamente este dinero ha servido para hacer ese control previo que tanto dice que es fundamental. ¿Qué es clave? Claro, por supuesto, nadie lo discute, pero a ver qué se hizo, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias penales directamente contra Dina Boluarte, teniendo en cuenta estos dos casos que van a pasar a fiscalía y que van a tener que sumarse uno con el otro? A ver, los delitos de enriquecimiento y de corrupción pueden sumar entre ambos unos 16 años de cárcel. El tema es que, como ya sabemos, la presidenta tiene ese tema de la inmunidad, de esa coraza protectora. Entonces, la fiscalía, para poder seguir avanzando y formalizar una investigación, necesita el permiso del Congreso. Y eso, ¿por qué es así? Porque se le permite investigar a nivel preliminar, pero no solicitar ninguna medida de restricción contra la presidenta. Y el pase de la investigación preliminar a la formalización, justamente supone formalizar con la solicitud de medidas de restricción, como por ejemplo podía ser la prisión preventiva. Entonces, claro, por eso es que se interpreta a nivel constitucional, caramba, no puedes avanzar más allá, porque si ya te permito pedir medidas de restricción, podrías sacar a la presidenta del cargo, ¿no? Con una medida de prisión preventiva que el porjudicial te apruebe. Entonces, depende todo del Congreso. Seguimos amarrados. Claro, pero la inmunidad igual tiene sus límites, no es eterna. Tiene sus límites, que es hasta donde ella deje el cargo. Claro. ¿No? Que podría ocurrir, se entiende, en el 2026, pero si el Congreso por A o por B, porque por ahí he leído que creo que algún congresista quiere proponer una sesión, una moción de vacancia nuevamente por este tema. Una más. Bueno, si eso prosperase, que ya sabemos que es difícil, bueno, sería inmediatamente ella dejase el cargo. Y, en tanto, ella puede seguir siendo investigada. El mismo Adrián Sen ha dicho cuántas veces, en medio de todas las investigaciones en las que Sádena Oluarte, que las investigaciones continúen, que se siga investigando. Pero, claro, en algunos casos se ponen algunas trabas que evitan que finalmente esto en la práctica se dé de manera adecuada. Así es, como las declaraciones de la presidenta, que de por sí no son muy reveladoras o no ayudan mucho al Ministerio Público. Ajá. Pero lo que no hay que perder de vista es que ella no va sola en este caso, por lo menos en el caso Rolex. Ella viene acompañada de otras personas, como es el caso del señor Oscorima, que no tiene inmunidad y contra quien sí se puede avanzar en la investigación. Entonces, sería muy importante también poner atención en el Ministerio Público para que no deje de lado ese lado, esa arista de la investigación, porque, obviamente, lo que se resuelve en el caso del señor Oscorima, de alguna manera, impacta también en la señora Oluarte. Entonces, no es lo mismo que empecemos con la señora Oluarte o se apruebe el tema de la formalización contra la señora Oluarte, por ejemplo, con una sentencia contra el señor Oscorima o con una investigación que todavía está en pañales contra el señor Oscorima. Claro, pero ahí estaríamos viendo el tema de corrupción de funcionarios o, digamos, otra arista de la investigación. Hoy lo que Edina tiene que aclarar, la presidenta, es de dónde salió ese dinero, por qué es que recibió esas joyas, esos relojes, porque es dinero que no calza con lo que ella ingresa, con lo que ella persigue. Así es. Y eso sí, lo tiene que responder ella de manera directa, sin perjuicio de que al señor Oscorima también se le puede abrir una investigación por desbalance patrimonial, por enriquecimiento ilícito, porque él también es funcionario público. Claro, claro, claro. Acá es bien interesante, porque no es que la fiscalía tenga que probar, ya la fiscalía ya dijo, acá hay un desbalance, tú ganas tanto, esos son tus ingresos, y lo que estoy viendo es que esto no coincide con lo que tú realmente deberías tener. Así que es ella la que va a tener ahora que demostrar. ¿Tiene un plazo para hacer una investigación? Lo que dura la investigación, pero bueno, ella tiene el gran chance de que no se puede avanzar en la investigación hasta que no se le levante este tema de la inmunidad, que en principio eso no va a pasar por el Congreso de la República. Entonces tiene realmente todo este tiempo para poder demostrarlo. El problema es que tampoco hay mucho de dónde escarbar, ¿no? Cuando el dinero no tiene justificante, es difícil acreditarlo. La única manera sería que ella haga una pericia patrimonial o establezca de dónde vinieron estos ingresos. Pero por lo que hemos visto ya, el tema de la camioneta, no olvidemos... Claro, que la pagó al crédito. Exacto. 26 mil, 27 mil dólares. Ya de por sí ahí uno dice que hay algo raro, ¿no? Porque eso no se condice con los sueldos que ella venía ganando en el cargo que ocupaba. De 4 mil soles tenía él, ¿no? Exacto. Entonces por ahí nomás ya... Y ojo, también hay que decir que no es la única funcionaria que muestra este desbalance patrimonial. Yo creo que la Contraloría también tiene que tratar con la misma vara a todos. Eso es cierto. Han habido fiscales, ¿no? Han habido jueces que son públicos y que también sabemos que presentan compras o propiedades que no se condicen mucho con lo que ganaría un fiscal o un juez o un funcionario público en general. Eso huele muy mal, definitivamente. Doctora Chan, gracias por habernos acompañado esa noche. Muy gentil por haber estado aquí aclarándonos el panorama y la situación de la presidenta que no está nada sencilla. Bien.